La verdad que muy contentos de aquel domingo de Pascua donde con el intendente Cacó decidimos ir a ver a los organizadores del evento que estaban en Bariloche planteando justamente esta carrera para la región y logramos seducirlos para traerlos a Villa Langostura, estar hoy a pocas horas, te diría, de iniciar la etapa argentina by Tour de France con lo importante que la marca significa para la exposición de la región y de la localidad. Muy, muy contentos con todo el municipio trabajando en un evento de esta envergadura que genera tantas aristas de trabajo donde hay que ponerse a pensar hasta, no sé, desde los cortes de rutas hasta los espectáculos que se van a brindar. Creo que ya todas las secretarías de la municipalidad no hay ninguna que haya quedado afuera o al margen de esta situación. Desde la Secretaría de Producción vamos a colaborar en la participación del Tour de France con la colocación de stands en la plaza para darle la oportunidad a nuestros productores y artesanos que puedan ofrecer sus productos, mostrar la producción de productos artesanales en la plaza de esta manera participando en el evento. Vamos a estar el sábado a partir del mediodía y el domingo en todo el transcurso del evento a partir de las 10 horas hasta las 19 van a estar los puestos de artesanos y productores abiertos para brindarle al público todos los productos que se hacen en la localidad, desde dulces y licores, vinos, algunos pastelería. También van a participar nuestros artesanos en la muestra con variedades de productos tales como vitrofusión, tallado en madera, cuchillería. Además todo lo relacionado con tejidos que hay en unas cuantas, varias emprendedoras que hacen tejidos. Así que va a ser un poquito de todo lo que nuestros artesanos pueden ofrecerle a la comunidad. Va a haber un gran movimiento de personas, ciclistas y la avenida principal, va a estar la avenida principal, la avenida Siete Lagos y la avenida Nahuel Guapi va a estar cortada a partir de las 8 de la mañana, van a hacer cortes progresivos, pero esa es la hora estimada de corte. Se solicita a todas las personas que por favor no estacionen en ambas márgenes de la avenida Rayanes porque luego si quieren salir no van a poder hacerlo, es a partir de las 8 de la mañana que tienen que evitar el estacionamiento. Y después tenemos varios cortes hacia San Carlos de Bariloche. La ruta San Martín de los Andes, la última hora que se puede salir es a partir de las 10 de la mañana. Más allá de eso, no es recomendable por el tema de que va a estar cortada también la ruta. El horario final de la carrera es a las 17 horas. Nosotros nos vamos a ocupar de lo que es el casco urbano, o sea de todo lo que son las calles laterales a la avenida Rayanes. Los colectivos no salen a la mañana, no hay ningún colectivo que salga de acá a Bariloche en el horario de mañana. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Recién van a salir a partir de las 15.30 horas el primer colectivo. Y de San Martín de los Andes el primer colectivo que va a llegar va a ser después de las 17 horas, o sea después de que finalice la competencia. El transporte urbano de pasajeros lo estamos coordinando ahora con la gente de la 15 de mayo. Hasta las 17 horas, a partir de las 8 de la mañana, hasta las 17 horas, no va a haber servicio de transporte urbano a Puerto Manzano. O por lo menos estimamos que hasta las 17 o un poquito antes va a ser, puede ser 16 horas el primer colectivo a Puerto Manzano. Y luego a los barrios va a ser un poquito complicado. Vamos a tratar de ver cómo armamos recorridos alternativos con la empresa, pero van a ser de punto a punto, porque el pueblo se divide, en realidad se divide en tres. Se divide la parte de lo que es el 11, por un lado, la parte que es Mayín, Margarita, por el otro, y lo que es Barrio Norte, Piedrita, por el otro. O sea, que ahí vamos a tener que armar algo para que la gente se pueda manejar con el sistema de transporte urbano del colectivo. Sobre todo le pido paciencia. Esto, vuelvo a repetir, es un bien para la comunidad. Vamos a salir en muchos medios de orden internacional que nos van a favorecer en el futuro. Se termina todo aquí. Aquí están viendo cómo se están montando las carpas. Prácticamente toda la Plaza de los Pioneros, incluso la Casa de la Cultura, va a ser la sede de prensa. Como donde va a estar toda la prensa nacional e internacional. Estamos tratando de sumar esfuerzos de todas las áreas. La Escultura, nos vamos a ocupar un poco de entretener a la gente en ese periodo tan largo. Vamos a tener una tarima aquí, donde va a estar el podio, que vamos a tener algunos músicos invitados. Ya hay hablado con unas bandas. Van a acompañar un poco el evento. Calculemos que, digamos, todo el espectáculo, por llamarlo de alguna manera, porque realmente va a ser un espectáculo público. El Tour de Francia es internacional, se transmite a más de 40 países. O sea, es realmente un evento de nivel internacional. La realidad nos muestra que son eventos de nivel internacional y que para nosotros, como municipio, es un gran desafío poder llevarlo adelante. La importancia es esa, que podemos trabajar todos juntos y que podemos todos ir atrás de un mismo objetivo. Y en esto también lo comprometemos a la localidad y a todos los habitantes de Villa Langostura, a quienes vamos a estar molestando durante el día domingo, con algunos cortes en determinados lugares, sobre todo en la ruta, y varias horas de corte mientras pasa este pelotón de ciclistas. Pero bueno, creo que nadie va a estar ajeno a colaborar y a participar, viendo la gran llegada en la Plaza de los Pioneros, porque es un evento que va a ayudar a promocionar la localidad y a mostrarnos que estamos de pie, que venimos en un trabajo de recuperación inédito en el mundo. Yo, casualmente, en estos días se hablaba de que se está tomando como ejemplo en el BIT, que es uno de los organismos que financió la remediación de Villa Langostura, que está tomando como ejemplo para mostrar la velocidad de acción cuando el trabajo es mancomunado.